Con este bailito nos vamos al norte peruano, a Cajamarca, San Miguel y llegamos a la casa del señor Hermenegildo Torres Fiderot y la señora Marilu Gálvez Correa, por la laguna Por cometer un delito voy a cumplir mi sentencia Por cometer un delito voy a cumplir mi sentencia El delito fue quererte, la sentencia es olvidarte El delito fue quererte, la sentencia es olvidarte Ayer yo fui prisionero de tu amor y tu cariño Ayer yo fui prisionero de tu amor y tu cariño Hoy me encuentro prisionero de las penas y martirios Hoy me encuentro prisionero de las penas y martirios A bailar los hermanos Julio, Ulmer, Robert, Manuel, Celada Gil Arriba la más pampa Sanuclaullo y Mercades, Groce Torres ¡Qué buena paisano! Las penas y sentimientos son cosas que han de matarme Las penas y sentimientos son cosas que han de matarme Después de tanto quererme, hoy pretendes olvidarme Después de tanto quererme, hoy pretendes olvidarme Son historias de mi vida, lo que en un tiempo he pasado Después de ser tan querido, ahora aborrecido Son historias de mi vida, lo que en un tiempo he pasado Después de ser tan querido, ahora aborrecido Son historias de mi vida, lo que en un tiempo he pasado Después de ser tan querido, ahora aborrecido Son historias de mi vida, lo que en un tiempo he pasado Después de ser tan querido, ahora aborrecido ¡Vamos, vamos! Para los amigos de Bolívar, Longotea, Guamachuco Otusco, Santiago de Chuco, Amo Azote ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video